15 minutos de esta segunda parte, pelota al medio, atención, aparece Neymar con esta media vuelta, intenta encontrar algún compañero libre, ya apareció para aquel costado, ahora Rafinha viene el 11, pase por abajo dentro del área, se le escapó a Neymar, se le escapó al número 10 cuando intentaba controlar esa pelota, finalmente desde el fondo, allá está Danilo, Danilo cortó al medio, por el piso, vino para Neymar, escapó con calidad, mirá Neymar de un lado para el otro y puede llegar el primero, rebote y está, gol, gol. Gol de Richarlison, marca el primero Brasil, abre la cuenta en 16 minutos de la segunda parte, se pone arriba en el tanteador, lo merecía porque hace rato estaba cargando de situaciones de gol, con reventazos dentro del área de Serbia, marcó Richarlison, gana 1-0. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y el hombre que menos contacto había tenido con la pelota en el ataque brasileño se encuentra ahí, con una pelota justo adentro del área chica misma, tras un buen despeje del arquero que no le quedó otra que sacar hacia el medio. La verdad es que Vinicius sacó un latigazo de derecha abajo, cruzado del arquero, metió el manotazo y después le quedó el rebote servido. Ahí al número 9 al hombre del Tottenham, que lo único que le quedó por hacer fue empujar la pelota hacia la red, abre el marcador Brasil, desequilibra el 0-0, se pone en ventaja el favorito. Y estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy, la gran cadena de emisoras del interior del país. Hay movimiento en el banco de Brasil, veo alguna camiseta amarilla que se va parando también para saltar a la cancha, Tite que hace lo suyo, juega su plano estratégico desde afuera de la cancha para proteger este resultado, pero seguramente para ir por más también. La pelota la tiene por derecha Rafinha, tira largo a ciegas para Vinicius, picó, a ver si le llega y le queda, no, marca bien de espada, le pega fuerte. El jugador de Servi igualmente desde el fondo, Alexandro, para Neymar, para Vinicius y acá está Neymar, devolvieron para Vinicius, intenta Vinicius, ahí está, se manda hacia el medio, lanza el centro, Richard Lisson, gol, golazo, 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 golazo. La controló y en dos tiempos con una chilena la banda dentro del arco, en el área apareció Richard Lisson que está hecho un asesino, gana Brasil ahora por dos tantos contra cero. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Una bestia lo que acaba de hacer Richard Lisson, el número nueve, el centro delantero brasileño, como tantos, ha tenido tantos nueves buenos el equipo brasileño que Richard Lisson cumple con esa camiseta tremendo. Tremendo, como la para primero, tras un buen pase también hay que decirlo de Vinicius Junior que lo habilitó con el borde externo de su botín derecho, la acomodó, la subió Richard Lisson y después tiró una tijera tremenda para dejar sin asunto al arquero. Servio, golazo, es justicia, ya saca ventaja inalcanzable el equipo brasileño que se pone dos a cero. Y estás escuchando Fútbol Multimedia por Montevideo Online, punto com, punto OV y la gran cadena de emisoras del interior del país. Gracias por ver el video.